Hola amigos y amigas bienvenidos al taller de bella noche que porque aparezco hoy pues es bastante obvio no para felicitaros la navidad como veis estoy en un bello entorno no es mi tierra pero bueno la tierra es donde esté la gente que tú quieres verdad y hay que disfrutar donde quiera que se esté pasar el rato olvidarse de las cosas un poco pero no olvidar del todo la que nos está cayendo este año es muy seria parecía lejos y ahora está muy cerca verdad pues os pido que tengáis mucho cuidado que lleven mascarilla todas esas cosas y que lo paséis bien eso es una obligación solo acompañado como sea con la comida que os guste como de la gana entretenidos viendo dibujos animados y hace falta que eso es muy bueno yo siempre lo recomiendo y desearos de verdad de todo corazón muchísima salud a vosotros a vuestras familias a todas las personas que queréis y como no daros la gracia de todo corazón por acompañarme un año más espero que sea mucho espero que me sigan necesitando aunque sea un poquito perdón por la gapa que hay mucho sol pero yo quería que vierais esto un poquito no para que os hagáis una idea no de los paisajes que hay en este sitio en un pueblo de león favero del vierzo y nada un besito de verdad de corazón cuidado mucho salud y feliz navidad gracias hasta otra y y y y y y